Música Del gusto me hace el gusto, y del gusto la alegría Échame tu brazo mi alma, y brindame vida mía Música Del gusto me hace el gusto, y el gusto me está gustando Yo por darle gusto al gusto, sin gusto me estoy quedando Música 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 El gusto me nace el gusto y del gusto la alegría Échame tus brazos mi alma y apriétame vida mía Échame tus brazos mi alma y apriétame Échame tus brazos mi alma y apriétame vida mía Échame tus brazos mi alma y apriétame vida mía ¡Otel de la Zamora! 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 ¡Alele! ¡Ale! ¡Aleluza! 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 ¡Se está acabando! ¡Llávanos! ¡Mira mía! ¡Llávanos! ¡Retirándolo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Sí, ¿y la escuela? ¡Selgio! ¡Jota! ¡Vante, Félix! ¡Ajá! ¡Para galletas! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Date! ¡Ah, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me hubieran pedido un café un negro bien caliente, se lo hubiera gracido más. ¡No se crea! ¡La gente de San Carlos! ¡Soludo cordial! ¡Ajá! ¡Compeñero! ¡Dígame, licenciado! ¡Acá, Rick, está mortificado, dice que aquí le van a dar el grito! ¡Cuál grito, güey! ¡Maldé, primo! Sí, ¿cómo chingados no? ¿Hasta dónde hacemos? De San Luis Potosí, claro que sí. ¡Ay, ya! Sí, Martín Ramírez de San Luis Potosí. Ya está. Ahorita vamos a cantar una canción, ¿dígame, primo? Para la gente de Reynosa, saludos. Sergio. ¿Dónde está Sergio? Ya está. ¿Sergio? ¿Dónde está Sergio?